Bueno, y la concertación confirmó que votará en contra de la propuesta del gobierno de aumentar el salario mínimo a los 193.000 pesos. La iniciativa legal será votada este martes. Tomamos contacto con Omar Leighton para conocer mayores detalles. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Viviana, buenas tardes. Rechazo total en la oposición por este proyecto de ley que busca, claro, el reajuste del salario mínimo que recordemos está en 182.000 pesos y que este martes posiblemente sea votado ya en la Cámara Alta, en el Senado, para que se apruebe en definitiva su alza a 192.000 pesos. Sin embargo, el senador Eduardo Frey y su par también, Jorge Pizarro, rechazaron tajantemente y anticiparon de que iban a negar este proyecto que envió el presidente. Básicamente lo van a rechazar, se van a unir en ese sentido las fuerzas parlamentarias de la oposición y señalaron básicamente de que el presidente ha sido bastante tosudo. No ha querido dialogar, no ha querido escuchar las propuestas de la oposición respecto a poder aumentar. Recordemos que tanto la oposición e incluso parte del oficialismo, como lo señaló el timonel de RN Carlos Larraín, sostuvieron que idealmente sería aumentar este salario mínimo a 200.000 pesos. Sin embargo, como ya lo sabemos, este proyecto ya ha sido rechazado esta semana en la Cámara Baja y esta oportunidad este martes, como lo dije anteriormente, va a ser votado en el Senado. Esta es la tercera, la cuarta votación que va a tener el proyecto. Ya fue rechazado en tres oportunidades y sobre eso se refirió el presidente, perdón, el senador Eduardo Frey, quien, bueno, acusó tosudez y también argumentó que hay un problema de desigualdad y también de falta de equidad. Las palabras a las que se sumó también Jorge Pizarro. Sin embargo, uno de los que defendió al presidente Sebastián Piñera fue el diputado Udi Patricio Melero, quien básicamente señaló de que, claro, existe la desigualdad, pero es un problema que ya se arrastra por más de 20 años cuando gobernó la concertación e instó a que estos proyectos se aprueben para ir gradualmente a mejorar. Lo pasemos a escuchar las declaraciones tanto del senador Eduardo Frey como también del diputado Patricio Melero. Primero, no entendemos la obcecación del gobierno y la tosudez. Primero, en el proceso de confesión del proyecto, no han negociado con los dirigentes sindicales ni con los trabajadores. En ningún momento han conversado ni dialogado con la oposición y ni siquiera han dialogado con su propio partido. O sea, tiene todo el mundo en contra y por eso es que el proyecto ha sido rechazado en dos oportunidades. Lo que no quiere entender el gobierno, y lo decimos responsablemente, es que el tema no es un número más, un número menos. Una estadística más, una estadística menos. El problema aquí es el tema de la desigualdad y la equidad en el país. Yo creo que el presidente Piñera y el ministro Larraín están actuando con la misma responsabilidad con que actuó Michelle Bachelet y Andrés Velasco. Con la sola diferencia que este reajuste es entre un 50 y un 60% mayor al promedio que en esos cuatro años de gobierno se entregaron. Entonces uno se hace una pregunta. ¿Por qué hoy día no actúan con la misma responsabilidad con que actuaron cuando fueron gobierno? Y eso es algo que debe llevarlos a reflexionar. Claro, entonces recordar que este martes el Senado va a votar este proyecto que ha generado bastante polémica, tanto en la oposición como también en el oficialismo. Porque bueno, Eduardo Freire reconoció que este problema no va a afectar, por ejemplo, al desempleo, una de las causas que argumentan al interior del oficialismo. Vamos a ver qué sucede más adelante con este proyecto que ha generado bastante disputa al interior del oficialismo, también de la oposición, Viviana. Atentos a lo que va a suceder este martes en el Congreso, particularmente por las posturas, está bastante clara. El gobierno no se quiere mover de los 193 mil pesos si no se descarta un veto presidencial. Te agradecemos el despacho, Mar. Perfecto, buenas tardes.